¿Te imaginas disfrutar de la música de tus artistas favoritos en un ambiente mágico y aparte estar rodeado de increíbles paisajes? Pues esto es lo que se vive en los mejores festivales musicales del mundo. Es por eso que hoy en Trencina te presentamos nuestro Top 5. Número 5. Glastonbury. Reino Unido no podía quedar fuera de esta lista, y es que Glastonbury es uno de los festivales más legendarios de todo el mundo. Al ser al aire libre, abre la puerta para un sinfín de actividades que complementan la ya de por sí mágica experiencia. Drum and Bass, Pop, Tecno y Minimal House son solo algunos de los géneros que podrás disfrutar dentro de Glastonbury. Taylor Swift, The 1975, Arctic Monkeys y hasta el polémico Kanye West han sido parte de este gran festival. Sin duda un festival que no puede quedar fuera de tu lista. Número 4. Lollapalooza. La cosmopolita y vanguardista ciudad de Chicago no podía quedarse fuera de esta lista, y es que Lollapalooza es uno de los mejores festivales de música del mundo. Año con año, la gente se reúne en Chicago para bailar y cantar al ritmo de las mejores canciones de rock alternativo, música electrónica y punk rock. Su éxito ha sido tal que hoy en día ya cuenta con presentaciones en Berlín, París, Estocolmo, Brasil, Chile y Argentina. Martin Garrix, Lana del Rey, Steve Aoki, Guns N' Roses y hasta Travis Scott han sido parte de este legendario festival, una razón más por la cual sin duda vale la pena visitar Chicago. Número 3. Ultra Music Festival. Playa, música y más de 150 mil personas disfrutando de uno de los festivales más emblemáticos de la música electrónica. Miami es el hogar del Ultra, un festival que gracias a su popularidad y a la gran cantidad de gente que asistía, decidieron ampliar sus presentaciones, y ahora cuenta con eventos en Latinoamérica, Sudáfrica, Asia y Europa. Conseguir boletos para este increíble festival es algo complicado, por lo que registrarse en su página es la mejor opción cuando tratar de conseguir boletos se trata. Este festival es algo que sin duda tienes que vivir una vez en tu vida. Nosotros ya tenemos las maletas listas. ¿Nos acompañas? Número 2. Coachella. Un ícono de los festivales de música. Y es que Indio California es el hogar de uno de los festivales más populares del mundo, gracias a su diversidad. Influencers, estrellas de Hollywood, supermodelos, deportistas y hasta polémicos, políticos, se dan cita en el desierto de Colorado. Aunque la variedad de música y espectáculo que presenta este festival es muy grande y variada, sus últimas ediciones han girado alrededor de la moda y las personalidades que acuden, creando más emoción por quién y cómo irán vestidos que por la música en sí. Situación que no le resta puntos a un festival en el que puedes ver a los tucanes de Tijuana, Yaya y Balvin, compartiendo el escenario con The Killers. Algo raro, pero que estamos seguros que no nos perderíamos. Número 1. Tomorrowland. Boom, Bélgica es el hogar de uno de los festivales más famosos del mundo, en lo que a música electrónica se refiere. A este increíble evento acuden personas de más de 220 países, y en donde se han presentado artistas de la talla de Avicii, Tiesto, Afrojack, entre muchos más. Si eres amante de la música electrónica, este es un must para ti. Cabe mencionar que este gran evento, además de las horas y horas de música que podrás disfrutar, también es acompañado por fiestas, área de camping y mucho más. ¿Listo para disfrutar? Estos son solo algunos de los legendarios festivales a los que todos deberíamos de ir por lo menos una vez en nuestra vida, y es que estamos seguros que te dejarán emociones y recuerdos que durarán para toda tu vida. Si te gustó el video, no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales, para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. ¡Gracias!